Estoy con May Masegosa, con Cruzante de En Busca del Nirvana. ¿Qué tal, May? ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora que he vuelto a España, mejor. Sí, 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 mucho mejor. Ha sido duro, ha sido duro, ha sido duro, pero guay. Es como guste y duele. Cuando te doy un masaje el fisio que te guste y duele, pues así fue mi experiencia. ¿Qué te hizo decir que sí al formato? Pues yo qué sé, porque estaba aburrida. La verdad es que lo más interesante que me había pasado últimamente había sido pasarle la ITV al coche. Me dijeron, ven aquí y digo, pues bueno, pues ya está, pues voy. No tenía otra cosa que hacer. ¿Tú tenías las expectativas muy altas con el programa? ¿Sabías más o menos a lo que te enfrentabas? Ni idea, un formato nuevo. Entonces, claro, eso te desgasta mucho mentalmente porque no sabes, yo qué sé, ni a dónde vas, la dinámica, si hay expulsión, si hay, yo qué sé, puntos, no sabes nada. Entonces, yo qué sé, pues no sabía nada, tía. ¿Y qué tal con tus compañeros? Fatal. La verdad, cuando yo los vi de primera, yo sé que soy una tía rara, pero luego por dentro soy muy llana y muy campechana, como el rey este. Pero cuando yo vi a toda esta gente, digo, qué gente más rara. Una más normal de todas. Sí, sí, la apariencia engaña. Yo a lo mejor soy la más pintoresca, pero luego esa gente es más rara que yo. Sí, sí. ¿Volverías a Nepal después de En Busca del Nirvana? A lo mejor dentro de dos o tres años, ¿sabes? O sea, él ya se me hizo cuesta arriba un poquito. No, pero sí, o sea, volvería. Es la típica experiencia que volverías, pero ya no se viviría igual, ¿sabes? Porque es que lo guay es volver sin saber a dónde vas, ¿sabes? Pero ya no solamente por el play, sino por el formato del programa. Es que va a ser una sorpresa semana tras semana, no para nosotros, sino para el espectador también. ¿Cuál ha sido tu momento más emocionante, así sin hacer spoilers? Mi momento más emocionante, es que claro, es que si no te spoileo, pero no sé, mi momento más emocionante... ¿Alguna prueba, algún hotel que digas, madre mía, dónde me he metido? Alguna dinámica en la que hemos tenido que enfrentarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Porque al final también nosotros nos acabamos descubriendo a nosotros. Tú crees que te conoces, pero no, porque te ponen en una situación rara, en un sitio raro, con gente rara y reaccionas como un bicho, como un animal malo, ¿sabes? Entonces, ahí es donde yo decía, joder, yo no soy así. ¿Y tú has encontrado el Nirvana o no, Mike? Sí, el Nirvana está en el sofá de mi casa con la manta eléctrica, ahí está el Nirvana. Y en verano con aire acondicionado. El Nirvana está en tu casa, que no te engañen. No hay que irse tan lejos. Oye, si hicieran una segunda temporada de En Busca del Nirvana, ¿a quién le darías tu testigo? ¿A quién le dejarías tu puesto para participar? ¿Algún amigo famoso que tengas? ¿Algún celebrity? Yo le dejaría mi testigo a la Dakota. ¿Sí? A Dakota. Sí, Dakota le pega fuego a Nepal. Es verdad. ¿Sí, verdad? ¿A que sí? Sí, sí, sí. Sí, a Dakota. Dakota. Bueno, pues muchas gracias, Mai, y ahí estaremos viendo el estreno de En Busca del Nirvana. Lo vais a disfrutar y compraros alba el list que os vaya mañana encima.